Yo estoy puesto pa' esto, no habrá quien me pare, me cuame, está en vivo y directo Como la dirección en la casa de un capo que vive clavado en un gueto Los míos son míos, tigres que están puestos Tengo gente que te la ratrilla si doy una orden de atleto Yo ando con la manada, pa' todos estos palomos si quieren tirarme Y sé que hay fritaleros que dieran la vida a cambio de humillarme Despierten de ese sueño, que por este flow nadie podrá llegarme Es que yo soy el king, donde se habla de rat tienen que mencionarme Hay muchos que hablan, que hablan, que hablan, que hablan y nunca hacen nada Yo soy el moreno que vino a quedarse con todo y puesto a coronar En Perú ya están claros de lo que yo soy y me están tirando por lo azar Tengo gente en Colombia viendo mis videos que están esperándome allá Un solo cuidero es lo que tengo armado a nivel de las redes sociales Controlo los barrios y los tigres míos, putraos amolando metales Sicarios que no le dan mente, puro delincuente mejor no te iguales Ustedes se mean desde que me ven y les traje una funda de pañales